El actor santandereano, recordado por su papel como Albeiro en la serie Sinteta No hay Paraíso, formuló un agustioso llamado ayuda para tratar de encontrar a su tío Jorge Alberto. De 78 años, tío mío, el mayor de los ríos, jubilado del poder judicial, por favor ayúdenme a buscarlo. Mañana se desapareció, tiene problemas de depresión, un poquito de memoria, y tal vez perdió el conocimiento y está por ahí o está deambulando por ahí, mis tíos y mis tías los están buscando, pero todos hacemos más fuerza. Al enterarse de la desaparición de Jorge Alberto, la policía procedió a la búsqueda en aquellos sectores en que algunos testigos habrían visto a este adulto que padece el mal de Alzheimer. Estamos apoyándonos de cámaras de videovigilancia, asimismo hemos recibido el apoyo de los bomberos, la defensa civil y la administración municipal para hacer esta búsqueda exhaustiva de esta persona por las riberas del río Fonce, de igual forma por las zonas boscosas para tratar de encontrar a este hombre. Las autoridades de San Gil instaron a la comunidad a suministrar cualquier dato que consideren certero sobre el paradero del familiar del reconocido actor santandereano.